Gracias, y tenemos la opinión diferente, porque pues ya ven que hay quien también ve las fallas, Raúl Morón, senador del PRD, que cree que son inconsistentes los resultados, pues cuéntanos. A ver, Ganda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, pues la verdad es que lo que ha dicho la senadora de la Peña es totalmente cierto, hay que reconocer que en comparación con esta iniciativa hay avances sustantivos. Ok, pero ¿no son suficientes o qué le falta? A mi juicio no, se puede decir que la forma en que se procesó el tema no es una forma adecuada, creo que tuvo que generarse un parlamento abierto en donde las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto son las iniciadoras de estas reformas, pudieran haber estado presentes y dado su punto de vista sobre los alcances de la misma. Este fondo que habla la senadora de la Peña, me parece que es insuficiente, los estados, como ella dice, 16 pueden acceder a él, pero otros no van, o van a tener muchas dificultades para acceder porque no tienen comisiones estatales. Entonces, esta parte es sustantiva porque acá en Michoacán, Fernanda, hemos tenido infinidad de dificultades, de desplazados, de crímenes como los que se dieron. ¿Y cómo van allá? ¿No le van a entrar? Claro que le vamos a entrar, o sea, le vamos a entrar a todo, pero destacar que a mi juicio es insuficiente. El nombramiento del presidente de la comisión también, o sea, que por esta vez lo determine o propuesta del Ejecutivo Federal, pues es algo también que no permite la ciudadanización de esta Comisión Nacional de Víctimas, que me parece que es importante que avance a su independencia plena. O sea, estos elementos a nosotros, a mí en lo particular, no me dejan satisfechos, y a una serie de importantes organizaciones de la sociedad civil no los dejan satisfechos, y yo digo reconocer si que hay avances, pero creo que pudimos ir mucho más allá de lo que se ha planteado en el Senado de la República. ¿Algo que propondrías así ya de a bote pronto? No, yo creo que se tomen en cuenta las propuestas. Hay una iniciativa que se inició desde abril con todas estas víctimas, familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, que están ahí planteadas en propuestas específicas. Más fondos, más fondos para la comisión, obviamente, atención adecuada de todos los estados, y que no se obligue porque estos beneficios de acceder a este fondo por parte de los estados después son descontados de los que les corresponde. Es lo que yo te iba a preguntar, y también son impuestos de nosotros. Claro. Bueno, ¿y el secuestrador, el asesino, a qué horas le pone un varo? Pues ese es otro elemento que está todavía ahí pendiente, que a lo mejor no tiene que ver específicamente con esta legislación, o sea, tendrán que ver con otro tipo de legislación de carácter penal también, que atiende al tema de los infractores de la ley. Este es específicamente regulado el tema de las víctimas y familiares de las víctimas, que es un asunto un tanto diferente, ¿no? Pero creo que es importante el porcentaje que se destina para este tema, que creo que tiene que crecer, debe crecer, que haya una comisión totalmente ciudadanizada, creo que es importante también que esto se observe, que no sea propuesta del presidente de la República de ninguna manera, y bueno, pues que se garantice que todos los estados acceden a estos recursos, sin menos cabo de que después se los tengan que descontar, ni mucho menos, sino que se atienda de manera central todo lo que tiene que ver con recursos, Fernanda. Pues ahí está, a ver si alguien hace caso, y no nos tenemos que esperar a que vuelvan a hacer una enmienda. Ah, que mi Raúl, pues te mandamos un abrazo, muchas gracias. Igualmente, Fernanda, un gusto saludarte. Gracias, Raúl Morón, senador del PRD, con la postura de, pues que es lo que falta, ¿no?, en la ley de víctimas. Ya le avanzaron, pero así somos, todo en retazos, en pagos chiquitos, carnal, y nunca podemos acabar de que quede bien y de un tirón. Gracias, Raúl.